PIPI Y antes que nada quiero pedirles una disculpa porque nos salió una entrega de paquete de último momento desde la tortería mayor y tuvimos que entregarlo en calidad de modo persecución, ya saben esto de corretear la chuleta no es nada fácil, nada sencillo, sin embargo ya estamos aquí con ustedes y también deseándoles que todos se encuentren muy bien y pues ya estamos en el noveno mes del 12, ya se hace una bonita tradición que en este mes patrio donde pues algunos edificios ya sacan su bandera tricolor, el transporte público también, algunas patrullas, algunos usuarios en sus vehículos ponen sus banderitas, pero bueno pues que falta el primero de septiembre como fue el informe Luego posteriormente viene el 15 de septiembre donde la mayoría se ponen hasta las manitas, donde desconocen que sabían hablar inglés, turco y alemán, inclusive el latín, acompañados de un pozolito o de pambazos, platillos típicos y posteriormente viene ya el Halloween que muchos que se sienten gringos lo celebran, también nuestro tradicional día de muertos acompañado de por qué no un cafecito de la olla con piloncillo o un chocolatito también seguido de pan de muerto que por desgracia creo que no podremos comer eso y posteriormente pues ya Navidad, Nochebuena, Navidad, romper las piñatas en las posadas y voilà, se nos fue el año, ya se viene también Bien, el contraste de todas estas festividades que les digo es que como les comentaba en un principio el tercer informe de gobierno que como dice el buen gerencio causa ámpula, ampolla y que pues no nos permite tener una idónea técnica de pedaleo y en su defecto pues para los que le troten y más les cansen, también les duelen las patrullas entonces recordemos que si bien es cierto que para algunos dirán ¿por qué el tercero? bueno porque el primero, el primer informe de gobierno fue a raíz de los primeros 100 días de la administración del presidente de todos ustedes el segundo fue cuando se cumplieron seis meses de administración y ahora este tercero porque como ya es una tradición de administraciones pasadas cada primero de septiembre se hace el informe de actividades, balance que posteriormente pues será entregado al congreso para sus comisiones correspondientes y desglosen a detalle los avances y también los informen detalladamente que es lo que se ha hecho en este tiempo de lo que va de esta administración pero bueno, yo me tengo que teletransportar, tengo que abordar el DeLorean para poder regresar a la cabina en lo que encuentro la manera de que me quiten la, ¿cómo se le dice? ah sí, la tortuga, porque ya saben que en esta ciudad son finísimos para, nunca te toca y cuando te toca toma la barbón, tienes que esperar como tres horas para que vengan y te quiten la, no, no es la tortuga, es la araña disculpen ustedes queridos amigos, es que luego el alemán me falla y como bien dicen, no más vale tarde que nunca nosotros continuamos en esta campechana, ah por cierto, sean bienvenidos hola amigos, saludos desde la torre oscura y aguas, aguas es la frase o la expresión de esta semana que vamos a saber de cuál es su origen y resulta que en la época de la colonia cuando en realidad aún no había drenajes ni nada por dónde sacar pues los desechos líquidos que producía una casa tal como agua para lavar trastos o para lavarse los dientes o bien las vacinicas pues tenían que ser pues desahogadas a través del balcón así que las aventaban a través de los balcones de las casas y para ello y para alertar a todas las personas que iban caminando en ese momento por la calle despreocupadamente pues avisaban gritando aguas la verdad es que yo no me puedo imaginar este momento, esta época, ese tiempo ya quiero pensar cómo es que olían las calles o qué onda no sé, la verdad es que se me hace como una cosa muy extraña y muy extrema pues así es esto y este es el origen de esta expresión no sé si ustedes lo sabían y si no por favor compartan gracias, hasta luego hola Tristan, venga chavalones que estamos acá en el aeropuerto de las Barajas ya para regreso a Mexicalpan y bueno pues nada que nos encontramos en una chamonix increíble, soberbia y yo por terminado la ultratrail de Mont Blanc en esta ultratrail de Mont Blanc el campeonísimo catalán Pau Capel se la lleva a 20 minutos 20 minutos, 20 estúpido 20 horas y 19 minutos con 7 segundos una distancia de 171 kilómetros qué distanción y este Pau Capel hace poquito vino a México a Cerro Rojo a llevársela de punta a punta la Trans Gran Canaria en este año igual se la llevó de punta a punta y no lo hizo a menos en esta ultratrail de Mont Blanc la prueba reina de la ultradistancia a nivel mundial iba por el récord del francés François de Hennes que estaba por ahí de las 20 horas y 11 minutos se quedó tan solo a 8 minuticos de romper este récord pero Pau Capel hizo algo increíble desde los primeros 10 minutos marcó la pauta y se echó 20 horas en solitario para llegar al Chamonix con 20 horas y 19 minutos le dicen el Monsieur Trail Mont Blanc a Javier Tevenard francés lleva 3 ultratrail de Mont Blanc pero en esta ocasión le mordieron el polvo todos a Pau Capel llegó prácticamente a 48 minutos que es un chorro de tiempo lo que le sacó y después Scott Hawker en tercer lugar Tom Owens en tercero y Andy Simons en quinto en el lado de las mujeres las chinas están apretando mucho en todas las disciplinas pero en el ultratrail también pero la basquetbolista perdón la corredora de distancia que usa shorts de basquetbol es decir se hizo con la prueba en 24 horas y 34 minutos seguida de Christine Berglund y la española Maite Mayora la guapísima de Caterina Mitayeva anótale Tristan Caterina Mitayeva búscala ahí en Instagram y vas a ver que no me equivoco 25 horas 53 y por último la británica Beth Pascal en 26 horas 26 minutos tiempos descomunales que lo decimos como si cualquier cosa fuera pero pues no me imagino a alguien correr durante 24 horas es este gran es complicadísimo el mejor mexicano no recuerdo el nombre perdón se me fue lo tenía aquí anotado 28 horas los demás mexicanos llegaron pasadas las 40 horas es una prueba brutal contundente pocos mexicanos lo han podido hacer alguna vez la ganó Kilian Chornet ahora el segundo español que la gana Pau Capel y por supuesto esta semana del Trail de Mont Blanc pues se vio mucho realmente para los españoles esta semana fue totalmente española en la CDS se lo llevó Pablo Villa en los 141 kilómetros y Luis Alberto Hernando campeonísimo se me hace los mejores ya tiene 39 años quizá ya no le va a dar el tiempo para demostrarlo pero Luis Alberto se lo lleva en los 100 kilómetros de punta a punta también con un tiempazo un corredor completísimo la Armada Española en la ultradistancia y en Trail es soberbia Pablo Villa Luis Alberto Hernández por supuesto Kilian Jornet Pau Capel o sea si hicieran un por decir olímpicos de ultra o de trail los españoles le dan en la madre a todos facilito entonces este grandísima actuación en el en el maestro o en la madre de las carreras de distancia y de montaña hermosos paisajes hermosos escenarios me quedé impactado y bueno pues andaba acá por las barajas porque pues andaba esperando al chicharete que ya viene de o ya llegó ayer llegó acá a Sevilla que no está cerca de las barajas pero bueno yo lo vi por ahí al culero y este pues ya va a jugar en el Sevilla gran semana también en el fútbol para Raúl para el Chucky en el Napoli aunque ambos perdieron sus dos equipos y en el caso del Ajax este una goleada impresionante el este americanista que ni sé su nombre pero bueno ahí juega y parece que le va a ir muy bien junto con Carlitos Vela que la sigue rompiendo en el gabacho entonces en el fútbol hay algo alentador a ver cómo nos sale en esta ocasión esta semana pues fue de total flojera este tanto el viaje acá a España como recuperarnos de la maratón de la Ciudad de México pues bueno fue complicado y bueno pues nada tú Tristán cómo has estado cómo te ha ido ya el Payolitas ya se recuperó creo que ya este mes regresa este pues a chambear entonces pues ya que bueno ya se le extrañaba en plan B y bueno esperamos que nos traiga un buen especial este mes creo que descansa película reseña sin ficción o cómo era no me acuerdo pero bueno vamos a hacer una película reseña sin ficción esta película de Guillermo del Toro historias para contar tarde noche me pareció una película la verdad bastante buena bastante interesante no no voy a acusar a nadie ni voy a demandar a nadie pero Guillermo del Toro me robó mi historia de cómo yo creo mis historias entonces tienen que ver esta película para que sepan cómo es que existe Cuento Independiente Cuento Independiente tal cual existe como en esta película de Guillermo del Toro y así fue en la vida real como le pasó la descalabrada al querido Payolitas así mismamente fue como pasó como en esta película más historia más historia menos meten ahí una historia de niños bastante bonita divertida que van a una casa como encantada la película muy buena a mí me gustó con un final quizá un poco predecible un poco tierno pero muy bonita la película de esas películas que valen la pena muy al estilo Guillermo del Toro pero son historias siempre estas historias de niño y esa capacidad de asombrarnos no se queda ahí esta capacidad de tener un libro mágico en el cual te vaya contando un cuento día a día pues la verdad es que la historia de Cuento Independiente un cuento cada semana siempre tenemos que sean de la mejor manufactura que los entretengan que los lleve a otros lugares y bueno pues así hemos intentado hacerlo durante todo este tiempo pero bueno pues Guillermo en algún momento vio nuestra dinámica de trabajo nos voló la idea y pues bueno ahora lo llevo una película él se llevará un chingo de lana nosotros se van a burlar quizá por lo que estoy diciendo pero así es tal cual trabajamos al menos a título personal así es todas las historias que hacen en el encuentro independiente un librito me las da las saco las copio y las subo entonces yo ya se los había dicho que tengo una bola mágica nadie me lo cree pero ahí está bueno pues eso realmente es todo mi querido McClure esa película muy recomendada no sé si ya la viste y si no pues te recomiendo que la vayas a ver en un momentito más te mando la foto de mi bola mágica donde me cuenta las historias que les platico todos los jueves para que vean que si es cierto esto que les digo pues un saludo amigo un saludo al Payolita se anda contigo y ahí nos estamos escuchando adiós es que ya no encuentro el stop perdón ahora sí adiós muchas gracias amigo si ya recibí la bolita la foto de la bolita mágica curiosamente no no he tenido la oportunidad de ver esta película de del señor Guillermo del Toro sin embargo bien dices tiene también en su haber suyo de él valga la redundancia que tiene un libro de bocetos de todas las criaturas monstruos que les da vida o que crea en este caso el fauno Hellboy ahora el cuate este que sale en el de Shape of Water o la forma del agua como la conocimos en los méxicos sí quizá hay una bestia que creo que sale en el ejército dorado de Golden Army en donde no tiene ojos pero este tiene unas alas y está muy 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 el diseño está muy cabrón con perdón suyo está muy muy padre aguas también con eso de los de los plagios porque quiero demandar pero este es un mundo paralelo y aparte de como bien decía Pavel de llevarlos a otros lugares llevarlos o pintarles o recrearles otros mundos en donde esos cuentos esas micro historias ya sean cuentos cortos o cuentos largos nos dan el poder de viajar de abrir la mente e imaginarnos muchas cosas a la vez que la historia misma te va marcando la línea la pauta pero la mente es tan poderosa y tan libre que empieza a imaginar no de más pero le puede imaginar mucho mejores cosas de las que en las que la historia nos está contando el cuento en turno inclusive por qué no darle ese plus de seguir imaginando y de seguir soñando entonces ahí está la información si como les comentaba ya recibí la imagen de la abuelita mágica y la pasaremos al collage correspondiente de este lunes campechano también la de aguas con la tía eso es lo que también tiene su chiste su magia cuántas frases en el día y durante nuestra vida usamos y empleamos y citamos y desconocemos su raíz su origen entonces eso es muy muy interesante y continuando con la información que también nos estaba comentando Pavel hoy despertamos con una noticia que pues sacó un poco de balance tanto en una de las que dos de las noticias que se han suscitado en una más reciente más fresca que la otra sin embargo no tienen muchas horas de diferencia y a qué me refiero donde la primera fallece el piloto Anthony Hoover que estaba corriendo y compitiendo en la Fórmula 2 este piloto francés entonces tenía que ser Antoine Hoover fallece este sábado como consecuencia de un brutal accidente inclusive en redes sociales se transmitía no en vivo pero estaba el video en el momento exacto del accidente que literal estaba fue al parecer una muerte momentánea en donde el francés estaba disputando el circuito de spa Franco Cherms en el país de Bélgica al respecto a la Federación Internacional de Automovilismo la FIA confirmó que en un comunicado que este hecho luctuoso tras el incidente en el que se vieron implicados al menos los coches 12, 19 y 20 Hoover fallece a las 18.15 horas hora local el galo de 22 años tan solo tenía 22 años del equipo Arden fue embestido a gran velocidad por el coche del estadounidense ecuatoriano Juan Manuel Correa en la zona de Ray de León tras salirse de pista y golpear las protecciones de la zona derecha y quedar atravesado en la pista a los servicios médicos atendieron o llegaron del circuito belga se trasladan al lugar del incidente y los pilotos involucrados fueron trasladados al respectivo centro médico lamentable una baja tan 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 joven de 22 años que es sensible inclusive le estaban haciendo una entrevista al campeón de la fórmula 1 a Luis Hamilton y en la escena o en la entrevista que se ve como que se ladea tiene una pantalla yo creo frente de sí y solamente dice Dios mío que esté bien o que salga con bien más o menos la cita pero si la expresión de Lewis Hamilton lo dice todo de este piloto británico en donde se da cuenta de la magnitud del siniestro que causó para Anthony Huber entonces este lamentable y muy sensible la baja que también una noticia también fresquecita es donde en el mundo del ciclismo donde Nairo Man conocido en el argot pero también bajo el nombre de Nairo Quintana este ciclista colombiano que actualmente anda luchando y rifándose en la Vuelta a España pues declaró este lunes contra su antiguo equipo el Movistar el sponsor como bien sabe Pavel que ya él andaba buscando un equipo en donde textual dice que él se quería sentir feliz y lo que prosiguió fue que firma las próximas tres temporadas con el Arkea Samsic de Francia ante los medios de comunicación el boyacense de 29 años le ha mandado un verdadero pues una pedrada así la pedró el rancho al elenco español donde asegura que se encontraba en la búsqueda de un equipo como les comentaba donde se quería sentir a gusto y feliz y lo confirma tras sellar el pacto tras firmar con este nuevo sponsor con el Arkea ahora se ve se prevé que las declaraciones también lo hicieron oficiales el equipo el team Arkea Samsic es un punto de inflexión en la carrera de Nairo en donde como les comentaba él buscaba un equipo donde se quería sentir feliz también declaró que el el que me parece que ahora el referente va a ser de la escudería del Movistar Valverde que va a ser el 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 referente de este equipo y respecto de Quintana personalmente sus objetivos es luchar por la victoria en el Tour de Francia y también mejorar las posiciones colectivamente de ahora su nuevo equipo el Arkea Samsic de este escudería francesa en donde declaraba Quintana que cuando usa su bicicleta está feliz y en paz entonces harán su mejor esfuerzo ahora con la camiseta del Arkea Samsic entonces se vienen cosas interesantes ¿por qué? porque es también como en otros ámbitos en ejemplo el deporte en donde el fútbol en sí en donde pues se mueven los jugadores buscando nuevos equipos y también Pavel nos ganó con lo de la noticia donde el Chucky por desgracia cae ante una Juve 3-2 pero remontó el equipo de Napoli sin embargo la prensa italiana elogió mucho y elogió elogió bien a este Lozano y se le augura buenas cosas yo lo que quisiera si nos escuchas Chucky como siempre también eres fan de la campechana que no se te suda la espuma mi hermano tienes que tener templanza y sobre todo tener la cabeza fría para poder tomar decisiones y pegarla y romperla que es lo que lo que nos lo que nos tiene al pendiente de ti que inclusive también cuando Héctor Moreno andaba ahí de huelemoles con la Loba con la Roma al final el propio técnico lo cortó se aspiraba o se tenía ilusiones de que pues la rompiera precisamente con este uno de los cuatro gigantes del club perdón del fútbol italiano y no fue así entonces creo que es como decían o siempre se dice en nuestro argot en donde la única traba de un mexicano es otro mexicano no en este caso al contrario se le desea el mejor éxito del mundo al buen Chucky Lozano y que haga números ahí con el Napoli recordemos que también Diego Armando estuvo ahí en el Napoli haciéndola y rompiéndola entonces por qué no también un no comparo sin embargo que Lozano también puede hacer una gran 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 labor en lo que pues le viene a él y que es el fútbol y que mejor que que se acerca el mundial el próximo mundial que me parece va a ser en Qatar está buen tiempo está chavo tiene edad solamente que no se le despeguen los pies de la cabeza también al tronco de Hernández se le desea que tenga buena que buena buena vibra para ahora su carrera ahí en el Sevilla en el fútbol español se critica mucho o se cuestiona mucho o se plantea la idea de que el mejor fútbol del mundo es el español yo difiero creo que hay otras ligas alrededor del globo en donde no le piden nada a la española y sin embargo hacen hacen sus números y ahí van ascendiendo a manera muy muy discrecional pero bueno también comentando lo que decía el buen Pavel José López que estaba es el el muchacho que anda ahí en las fuerzas ahora de los azul crema en donde poco a poco ha sido ha estado haciendo números entonces no se le desea al mal ni al contrario independientemente del equipo o la camiseta que defiende pues siempre se le desean lo mejor y por qué no que nos representen tan alto cuando jueguen en el extranjero eso sí y hablando de las recomendaciones también de las películas en esta plataforma antes de que Disney Plus le rompa la maraca a Netflix en eso del streaming está precisamente Hellboy 12 El Ejército Dorado una película interesante curiosa se notan los personajes de la mente creativa de Guillermo del Toro y también buena trama entretenida y sobre todo también para verla acompañado de alguien un amigo una amiga ser querido la familia palomera les digo yo y también hay otra serie que bueno es una serie mejor dicho pero antes de eso otra película palomera basada traída directamente de la mesa de novedades del escritor Dan Brown ya se encuentra en esta plataforma denominada Inferno con el protagonista de Milagros Inesperados Náufrago ¿cómo se llamaba el otro? Forrest Gump que ganó también bastantes premios de la Academia Gringa Tom Hanks en donde se espera que su estreno esté para el el 15 de septiembre la semana la semana próxima entonces estén al pendiente es muy palomera como la temática que ya tenía el buen lo que escribe el señor Dan Brown que era Ángeles y Demonios el código Da Vinci y en este caso es una tercera película llevada a la pantalla grande que se llama Inferno también la trama es palomera es entretenida si no tiene nada que hacer échensela no pasa nada y también hay otra que una serie que sería 13 Reasons Why o algo así más o menos es este 13 razones del por qué la trama versa en que un adolescente se suicida pero antes de eso deja las 12 o 13 razones en este caso 13 razones del por qué lo hace y a lo largo de los capítulos vamos descubriendo el por qué también de esas razones y si tiene que ver algún punto de conexión con una tercera persona en cada razón de las 13 Reasons Why explica el por qué lo orilló a llevar o seguir el camino del sisuido el último paso por supuesto que es el suicidio entonces ahí está la información y también no sin antes despedirnos con que pues ya se acerca el kick off la patada inicial que ya se cumplen 100 temporadas de la NFL y eso pues ya muchos nos tiene vueltos locos porque ya extrañamos a la NFL pero bueno y también ya para cerrar ya nuestros nuestra mesa de redacción había escrito un poco acerca de que el primero de septiembre de 2009 se publica y se edita precisamente un disco que sería el último del señor Gustavo Arian Cerati nada más como una pequeña remembranza el jinete y en sus palabras que no sabría que después de la diferencia del 2009 al 2014 que se iría contento en el caso de retirarse él se retiraría contento perdón por el fuerza natural y nos dejó en ese deleite en ese viaje musical esa última producción no sin antes ni hacer menos a todo el material que había hecho con sus discos solistas las colaboraciones y otros discos en sus bandas que las bandas alternas en las que colaboró participó y fundó es un deleite y también ya para cerrar esta campechana no se les olvide también amigos damas y caballeros estamos en iHeat Radio estamos en Youtube estamos en Spotify estamos en Facebook en Twitter en Instagram estamos en la plataforma inicial Spreaker.com diagonal show libro claro oscuro ahí están los shows que comprenden estas este concepto 100% independiente de nominado libro claro oscuro los lunes de campechana martes de las películas de reseñas con reflexión o un martes en la vida de o un libro de viaje los miércoles ya tradicionales de reseña de literaria de algún libro de los comentarios de alguno de nosotros del Dream Team acerca de un libro que puede ser de esos que se resisten a ser olvidados a través del tiempo o que se encuentran en la mesa de novedades los jueves ya después del plagio que sufrimos después del sinvergüenza de Guillermo del Toro jueves de cuento independiente un saludo al chamisal blancas en donde pues ya le toca su turno en la caja del bateo ahora regresa en este mes y también el show que descansa son las películas con reflexión y esperamos hacer algún día una sin reflexión los sábados de especiales en plan B entonces que tal ese último especial de The Cranberries he recibido comentarios de que está bueno y que habían canciones que no conocían esa es la magia y eso es el chiste de los especiales que no sabemos que canciones vayan a tocar y los 13 de cada mes con el club de los chatulus puede ser un libro policiaco sangriento de terror o de una temática similar que nos tendrá al borde de la silla al borde del sillón por querer escuchar más contenido de el libro en turno y bueno y ya para terminar agradecerle siempre su confianza el hecho y el esfuerzo de escucharnos y que se tomen el tiempecito de que cada que es lunes ya saben que la campechana llega y llega como una tormenta un huracán se lleva lo malo y las hacemos olvidar un poquito el freak del primer día de la semana y de ese estrés de que vuelven a regresar a la vida a Godín y a su vida un poquito estresante y esperemos que se las se las hagamos perdón a menos un poquito a nombre de Caro de Pavel de Moy de Acosta de Arturo esto fue la campechana cuídense y esperemos que estén bien que tengan una buena y excelente semana chao y de la de